Rememoramos, sí, está el bloque de Fede Villalba. ¿Qué vamos a recordar, Fede? Un partidazo entre Cerro Porteño y Guaraní, disputado en la olla. ¡Epa! Apertura 2014. El partido termina 5 a 5. ¡Ah, bueno! ¡Qué goles! 5 a 5. Muchos goles. ¿Qué pasó? El Conejo Benítez anota el primero para Guaraní. Francisco Arce, técnico en ese momento de Cerro Porteño. Fernando Jubero, técnico de Guaraní. La vieja olla. En la vieja olla. La vieja olla. Hace 10 años. Hace 10 años. Julio Dos Santos lo empata para el ciclón. Centro de Rodolfo Gamarra. 1 a 1 el partido en ese momento. Todavía se jugaba el primer tiempo. Allí lo veíamos achiquearse. Luego, una gran corrida de Bonet, Corujo y el que define es Oscar Romero. Zurdazo de Romero. Joel Silva en el arco de Guaraní. En el arco de Cerro estaba el gatito Fernández. Ganaba Cerro Porteño 2 a 1 en ese momento. Huiza asiste. Y Guillermo Beltrán define. 3 a 1 victoria del ciclón. Allí la cara de Jubero. 3 a 1. Llegará al cuarto. Centro de Bonet va a ser retrasado. Golazo de Rodolfo Gamarra. Qué golazo. 4 a 1. Qué golazo. Así termina el primer tiempo. 4 a 1. 4 a 1. 4 a 1. Ya está. Resultado liquidado, dirían algunos. Sin embargo, Guaraní consigue reaccionar pase de Iván González Ferreira y Ferfer a los 3. Hoy Ferfer en Cerro Porteño. 10 años atrás en Guaraní. Así convertía el 4 a 1. Además, Jubero ahora en Cerro Porteño como gerente y Chiqui como técnico de Guaraní. Luis Cabrales quien cabecea. Gatito Fernández saca. Y el Conejo Benítez llega a su doblete. A los 6 del segundo tiempo el partido estaba 4 a 3. Y a los 21 lo empata Ferfer. Pase de Conejo Benítez, Ferfer 4 a 4. Una locura de partido en ese momento en la olla. Luego llegará la asistencia de Oscar Romero y la definición de Rodolfo Gamarra. Ganaba Cerro Porteño 5 a 4. Minuto 22 del segundo tiempo. Así lo festejaba Gamarra. Y a los 25 de la complementaria centro de Eduardo Filippini. Y definición de Marcelo Palau. 5 a 5 terminó. Fue un partidazo. Torno de apertura 2014. Qué recuerdos. Qué recuerdos.